La música del futuro Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sol Ahora nosotros nos encontramos en Pizza Sale Por supuesto, a quien no le gusta degustar de una deliciosa pizza Aquí vamos a conversar con su propietario, Leonardo Capruzzi ¿Quién nos va a dar detalles? Pizza como en casa Sí, bueno, en realidad la idea de Sale Pizza es que tengas un producto de calidad De buen tamaño, a un buen precio Es por eso que somos la única pizzería en la ciudad Bueno, que ahora ya estamos por ser cadena, ya estamos por inaugurar en la zona sur Y bueno, en otro punto de venta que van a haber móviles en varias partes de la ciudad Que tengas un producto bueno, por 23 bolivianos Es una pizza de 28 centímetros, o sea, una pizza casi familiar De un sabor realmente bueno, productos de calidad a un precio incomparable 23 bolivianos por supuesto Y coméntanos, ¿de qué clase? ¿Cómo están ellos? Perfecto, para empezar tenemos una masa súper casera Nuestra pizza es estilo toscano, es una masa súper casera Hecha con sémola, con ingredientes Que nos cuesta conseguir, pero ya lo tenemos Tenemos cinco variedades de pizza que son a 23 bolivianos Y tenemos las pizzas premium que son el mismo tamaño Solamente que varían los ingredientes que son a 30 bolivianos Ingredientes por supuesto al gusto del cliente Sí, exactamente, nuestros sabores ya son predeterminados Por el hecho de la cantidad que vendemos Lo tenemos de fábrica directo, todos son frescos Solamente se venden en el mismo día Y el tema son, ya vienen predeterminados Tenemos la clásica de choclo, la de jamón, la de salame La de vienesa, el champiñón Y la más producida que viene a ser la diabla Que para la gente que le gusta lo picante está espectacular La cuatro estaciones, así probadas cuatro pizzas clásicas en una sola Y tenemos la vegetariana Coméntame, en este momento estamos pudiendo observar una de choclo Sí, exactamente, tenemos la de choclo Tenemos toda la variedad que anteriormente te comenté Lo único, el tamaño es lo mismo, como te digo Son 28 centímetros reales No es que te diga que son 28 y te aparezco con una pesita chica La misma caja grande te lo muestra Exactamente Para que nosotros podamos llevar Sí, exactamente, y como te digo, la facilidad Sería para dos personas Mira, un hombre que come bastante, se come una y queda súper tranquilo Y dos mujeres comen súper bien O sea, que estamos hablando que dos mujeres comen con 11.50 O sea, no hay que más comer de calidad Algo rico en Santa Cruz por menos de 30, 40 goleanos No pillas nada, ¿no? Se echa en casa, por supuesto, en pizza sale La dirección, los teléfonos Perfecto, la pizzería se encuentra en la calle Beni La central está en la calle Beni Entre tercero y cuarto anillo Esquina calle 4 Este Los días de atención son toda la semana Menos los días miércoles, que es el día que descansamos Y estamos abiertos de 6 de la tarde a 11.30 de la noche Como te digo, estamos por abrir ya en la zona sur Qué bueno, ya lo saben todos ustedes, amigos La mejor pizza, como hecho en casa, llegó aquí Muy cerca de todos ustedes En el pie de la pantalla está saliendo la dirección Y el número de teléfono para que ustedes degusten La mejor pizza en Santa Cruz Gracias, Leon No, gracias a usted por visitarnos Y vengan, todo Santa Cruz está invitado Para que coman rico, algo de calidad Y por un precio insuperable Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Que se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones